Sabroso pa' bailar Sabroso pa' bailar Baila suavecito Sabroso pa' gozar Pa' que puedas vacilar Sabroso pa' bailar Muy apretadito Sabroso pa' gozar Ahí viene Ahí, para gozar Pero mira que sabroso Baila suavecito Baila suavecito Que se baile pa' delante Que se baile pa' delante Que se baile pa' delante Baila suavecito Baila suavecito Baila suavecito Baila suavecito Baila suavecito Ahí tú, hermano Ahora 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 tú, hermano Baila suavecito Baila suavecito Baila suavecito Baila suavecito Pero qué rico Sabroso pa' bailar Sabroso pa' bailar Sabroso pa' gozar Baila suavecito Sabroso pa' gozar Sabroso pa' bailar Sabroso pa' bailar Sabroso pa' bailar Pero mira, que rígula